cuál es el secreto de la exquisita gastronomía peruana china oigan eso china yo no sabía que la comida peruana estaba mezclada por ahí con la china así que vamos a ver de qué se trata de insula y suscríbase así que ya tu chave china y perú comparten una rica cultura gastronómica que va más allá de los platillos con el chifa comida única en el mundo se expresa perfectamente el nivel de interculturalidad que ambos países han logrado desde hace varias generaciones con el chifa no hay peruano que no evoque una mesa familiar una reunión de amigos en definitiva una escena feliz de la vida el chifa más antiguos y hay chivas más tradicional hay cosas que nosotros estamos entrevistando como conjunto la confusión de puc para hacer esa entrevista porque hay muchos ellos no son primero no son solo uno este de tres cero o cuartos generaciones para cine la carrera de su papá sigue su negocio a mí me llama más atención es como se hará como los sabor félix lo es actualmente uno de los íconos de la gastronomía peruano china pero también es un curioso chef innovador félix junto al instituto confucio de la pontificia universidad católica del perú iniciaron la búsqueda de las nuevas generaciones de herederos de los chifas tusanes como se conoce a los peruanos de origen chino que mantienen intacto el legado familiar de sus padres y abuelos acá son buenos esas mezclas hay chifas tienen un plato delicioso y hay hay mucho incrementando creando de los platos de épocas sus abuelos como los saca y como lo pone y este recatando uno a los felicidades para ellos son que no pierdes existencia vanessa young es tucson o china de cuarta generación es también una exitosa empresaria gastronómica que divide su tiempo entre su trabajo en los chifas que administra su familia e incluso la televisión local donde cautiva con su naturalidad y simpatía a los espectadores peruanos ella ejemplifica la mixtura cultural y atribuye al legado de sus ancestros el secreto del chifa peruano esto es parte de un legado esto lo ha comenzado mis papás mis abuelos esta receta y esa tradición de lo que nosotros comíamos en casa y como siempre mi papá me dijo cuando venían los primeros migrantes chinos acá al peruano lo conquistaron por el estómago porque cocinaban tan rico y esa mezcla de cultura ha sido súper fuerte desde la técnica para la cocina como el saltado que los ajenos los chinos como muchos saben también esas cositas ricas que le hemos puesto como el ají limo en la comida china entonces esta comida el chifa solamente lo vas a encontrar acá en perú no lo vas a encontrar allá en china porque no es comida china oriental ni tampoco es comida peruana es una comida fusión una mezcla pero esa de esa mezcla de cultural gastronómica entonces cuando dice hoy el chifa pero no por supuesto 100 por ciento peruano vanessa asegura que alguna vez su padre eximio difusor del chifa en el perú no dudó en crear un platillo con sabor chino pero con un insumo muy peruano como la carne de cuy y se lo ofreció a un invitado muy especial en el 2004 cuando viene el presidente jujintao y papá creó un plato para impresionarlo el famoso y conocido ahora chihaukui que es muy pedido por todos los peruanos un cuy frito deshuesado con la salsa del chihaukai o sea la salsa de opción y la del tipakai salsa agridulce rica y lo conquistamos también déjame decirte por el estómago el interés de las nuevas generaciones por sostener y difundir el legado gastronómico de sus antepasados chinos enriquece aún más la ya de por sí invalorable diversidad cultural peruana y son estas mismas recientes generaciones de peruanos de origen chino quienes han aceptado el desafío de seducir también a los demás paladares latinoamericanos con el inigualable sabor del chifa peruano interesante esto uy del chifa lo primero es que yo no sabía que existía como ese chif así de cuy y el chico y cuy ajá yo no sabía que existía este entonces eso 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 tenemos que probarlo tú te atrevería a probarlo si ahora yo voy a decir algo que ni siquiera tú te has dado cuenta que en este vídeo comprobamos la pésima memoria que tiene cheneco no yo sé el sanjo y lao es el chifal que tú y yo siempre va claro en el cual la señora blanquita que es la dueña con su esposo es pata de mi tío ricky claro claro que cada vez que nosotros que cada vez que nosotros vamos al centro de lima que hay uno en el centro de lima primero a nosotros nos tratan súper bien porque tú siempre le dices venimos de parte de de mi tío ricky y nos abren las puertas súper bien yo lo sabía pero quería decirlo así cuando terminara el el vídeo mi chifa favorito y yo ahí fue que yo aprendí a comer el tallarín frito con con la salsa aparte también hemos ido a no sé si te acuerdas pero uno de los últimos cumpleaños de mi mamá donde mi papá estaba vivo terminamos comiendo ahí justo y la señora blanquita y nos dieron una unas cosas ahí de tomarme raras aparte de tejas min claro mira yo te quería decir algo y es que antes de yo ver este vídeo en mi mente siempre ha estado de que ustedes los peruanos tienen como algo japonés tú sabes que yo siempre te relajo que hago bromas los chinos que los peruanos son como los chinos siempre hago esa broma porque un ejemplo sale una cartera súper famosa en eeuu y ya lo pero no la tienen aquí de segunda perdón de réplica sale tal cosa y ya los peruanos lo tenemos dos que lo hacemos los chinos y los peruanos y los peruanos rápido rápido este entonces sí he tenido eso de que he visto incluso hasta físicamente hay miles y miles de chicas aquí que tienen como eso esa esa ese físico como si fueran china tú siempre dices siempre he dicho eso ves así que la mujer de las mujeres tienen como que los ojos medio jaladitos de suces y a ti de familia china sí 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 entonces es muy interesante hoy que exista este chifa con esa cultura china y que este chifa estas fusiones de chifa no estén en otros lados del mundo o sea que es realmente de perú incluso como dijo la señora ni en china existe eso es comida peruana y además de todo lo más bacán del mundo es que aquí no existe un peruano que no te coma su chifita con su inca cola bien heladita claro claro prefieren la inca cola para acompañar el chifa siempre me he dado cuenta que las mesas están llenas de inca cola tú eres la única que te pide tu coca cola cero porque por eso es que ya es una manía mía o sea yo es típico mío yo todos los días en el almuerzo tomo un vaso de coca cola cero el resto del día me la paso bebiendo agua pero en el almuerzo siempre es un vaso de coca cola cero y bien heladito pero este el chifa hay algo que no lo mencionaron pero es algo típicamente peruano pues no obviamente el san joilao no tiene lo que lo que tiene un chifa de a pie de barrio no este que tiene aquí que son los menús pues no que te cuestan 12 soles y te dan tu sopa guantán tu chihauká y toda la nota no y es buenísimo no este otro el lomo saltado de chifa que yo soy creo que la única loca que va a los chifas y pide los ojos saltados es cierto es cierto pero me o el aeropuerto que es el tallarín con el arroz que pucha o sea el peruano así que es que va a su chifa a comer te pide tu aeropuerto pues no que te dan tu mucha comida con tu arroz chao bueno recuerdo que nosotros que tu mamá nos llevó al chifa más antiguo de perú que incluso hay un vídeo que yo hice un blog se lo voy a dejar aquí ahí abajo en la unión chifa la unión que es el chifa más antiguo de perú hasta en barranca en barranca y la comida era espectacular buenísimo ese chifa tienen que ir a visitarlo también pueden pedir ahí el tallarín frito yo lo aprendí a comer en el sanjo y la vez más es un tipo el que sabe ya lo sabía por lo que no no prueben comer el tallarín frito en cualquier chifa creo que puedes pedirlo pero piden el tallarín frito en vez de pedirlo así como te lo dan cocido que se ponecito blandito hay gente que le gusta pero prueben comerlo frito porque no sé y eso es una nueva adicción en mi paladar cuando puedo comer carbos pero bueno señores y algo muy muy seguro es que no hay un extranjero que venga a perú y no se enamore del chifa peruano porque de verdad señores es muy rico cuando mi papá viene a perú chifa y mi mamá mi mamá también chifa 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 es que es muy bueno el chifa señores déjenme en los comentarios si usted es amante del chifa porque yo si lo soy ya ustedes saben dejen su like suscríbanse esto es chineco show junto a la uguiris ya tú chao